¡Tutitutu! Imos a partir chaspernas. Sotolai. ¿Qué te pasa musculitos? ¿Vas parvo? Sí, yo soy parvo. Pero mira tu ejército. ¡O mi ejército es guay! Sin embargo, ¿tú? ¡Eh! ¡Eh! También hay parvo. ¿Y por qué? ¿Eh? ¡Eh! ¡Si! ¡Ja, ja, ja! Ten cara de mono. Eu non teño cara de mono. Si, xa. ¡Eh! ¡Si! Y mosaos matades moito e moi forte comele descocido. ¡Cocido, cocido, cocido, cocido! ¡Cocido, cocido, cocido, cocido! ¡Bichos! están fuertes porque comen cocido.